Es que ya tienes el video, ya hechó Es que otra vez Este va a ser parte 2 de Oran Versus Y el otro es parte historia No vale pues ¿Si sirve bien? ¿Ya está grabando? Ya Sale pues Tú no puedes mover de ahí No No vale Versus, Versus Ah, primero ranking para ver qué Abrete a 3 Checa las 3 medallas que hizo El sector de X no lo he grabado ¿Y TI qué es? Titania A ver, donde hay Ah, pues esas 3 son las que faltan acá Bueno, faltan más, ¿verdad? No, te faltan como 10 Y acá, esas faltan Ahí está el mío El tuyo Sale pues Ya quiero matarte Eso vamos a ver ¿Qué va en barro ya? Fue en manche ¿Si? ¿De a 3 o te? De a 1 ya, dale De a 1 o de a 2 Sale ¿Ya le subo más, no? Para que salga Sale, dale A ver Ya lo subí ¿Listo para perder, Benjamin? Ya, ya estoy listo A ver Agárrate 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vamos con el edificio ¿Esto lo pusiste ahí o qué? Cray Ay, qué onda Mira la salve No, era el poder de ver Yo la voy a estar bien gancho No, 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 no No, 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 no No lo vas a encargar, no lo vas a encargar. ¡Pero! ¡Ay, maldito ser! ¡Ay, me lo atronaste abajo! ¿Qué fue ese que está llenando de tu quiero? ¿El que estaba delante de mí? Pues como que ya vas a parar, Benjamin. Vamos a ir para el surprise. Por si lo dudas, yo soy Fox. ¿Y la bomba qué? ¡Ah! No, pues... ¡Gracias! Y miras una palestra que la burin. ¡Ahhh! ¡Belas, me daño! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Ay! Casi me doy un pantazo. Pues no te va haciendo alguna bomba. Sería alguien pelón. ¡No! ¡Ey! ¡Al fin no hay que decirle esto de que está grabando, eh! ¡Ey! ¡Nomás que la tenemos ahí! ¡Ay! ¡Casi me doy un pantazo! ¡No! ¡Nomás que está grabando así! ¡Estamos grabando en video ya! ¡Ey! ¡Ya espero! ¡Ey! 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 ¿Traes el láser, tú? ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡No te goces! ¡Claro que sé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, maldita! ¡Era! ¿Y que viene este, men? ¡Get out of my way! ¡Deja a un cacharruero, Ben! ¡Fox, el maño! ¡Ben! ¿Es tu? ¡No te lo voy a matar! ¡No te lo voy a matar! ¡Ah! ¡Es que yo no he matar! ¡Ah! ¡Electrime! ¡No te escapaste! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí me escapé! ¡Ay! ¡Está la bonita! ¡Está la bonita! ¡Belas! ¡Uuu! ¿Te pegó? ¿Qué te pegó? ¡Belas! ¡Pero qué impulso la de ella! ¿Chicas en maniobras? ¡Esa fue una bomba de sabor! ¡Esa fue una bomba de sabor! Una bomba de sabor. ¡Ey! ¡Nos la agarró! ¡Ey! ¡Nos la agarró! No, yo pasé. ¡Sí! ¡Muy bien! Estuvo bonito como uno. ¿Te lo disfrutaste? ¡Muy chido! ¡Aaah, mira! ¡Aaah, mira! Me lo cuesta de engaño. ¡Está viendo ese de la bomba! Yo creo que no, fallé. Hoy no. Hoy no. ¡Ay, maldito! ¡Ay, chido! ¡No te veis! ¡Ah, pelaste! ¡This is Fox! ¡No existen go! ¡Ahí va! 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 ¡Ya no tienes turbo, hombre! ¡Ah! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va. ¡Ay! ¡Ahí va! No, yo perdí, no ganaste De hecho, cada vez no se vale ganar Gané ¿Qué onda? ¿Te ventas un terrestre? Ahora ya Uno de carros o de tanques Si metemos a la bomba aquí Bastillo en el coro de maíz Pues no, jefe Carrillas No, 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 no Tremendo No, 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 no Ah, esto estoy para acá Es el esquí de la semana Tanto pensar en números Total, que horror Tanto cálculo diferencial ¿Tú tienes el láser? Claro No, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esperaste que no llegue o qué? Dos horas tardes ¡Ay! ¡Sí huele! ¿Qué pasó aquí? ¡Uh! ¡Ay! Yo también puedo, amigo Ay, ¿qué copió? Yo te la copié a ti, yo ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí te lo diste! ¡Sí te lo di! ¿Eso es que la puse en negro? Mis láser también te dieron ¿Y qué? Si que, yo me puedo matar, amigo ¡Ay! Oye, falta cable, ¿no? Pues órale, tú que traes todo ¿Qué? Falta cable, ¿no? Pues órale, ¿tú que traes todo? Alárgalo ¡Ah! A ver, quita la pausa ya ¿Quieres que se grabe una pausa? ¿Qué? ¿Están chidos mis láser? ¿Y esos? ¡Ay, fallé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mele, mele! ¡Ah! 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 Tío, ¿me viste la cara? Tengo dientes grandes y cervejas, la belleza ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya te cambié! ¡Ah! 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 ¡Qué culo! ¡Ándele! ¡Uh! ¿Qué puedes, Benjamin? ¿Qué puedes? ¡Ah! No, no digo que... ¡Ah! ¡Mirad! 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 Más de lo constructivo Te van la dotación de láser sencillos Pues ya te van los dobles No te pases por todos lados Pero es como un mosquito Andale 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 Y 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 en la vida listo precios de los salida de la guerra a ser al lado a hacer que el pará como los un millón ¿Tú también no mueres? No, yo no. ¿Con cuál ruedas? ¿Con el stick? No, pues yo no. A ver, no se puede hacer nada. Ah, de este... Leí mi correo electrónico. Sí. Y ahí estaba el presupuesto que te hizo .exe. Ah, sí, porque me envía en Hotmail. ¿Ve allá Hotmail no te llegó? No llegó, ¿eh? Allá sí me llegó. ¿Y qué? ¿Cómo fue? Bien caro, ¿no? Pues casi, casi como el de Paz Futuro. Ah, sí, estaba barato. ¿Cómo será la segunda más barata? Estaba bien barato. Precios netos, con IVA. Ah, ese camino me deja ver. Muy difícil. Yo soy Mustang. ¿Pero qué es Mustang este? Ahí pasaré. ¿Qué rollo traigo aquí? Estaba caerando en el aire. Estaba caerando en el aire. Ah, eso. Esos que se subieron atrás. A ver, aquí me mandaron un peso. Hey, amigo de la mochila. Quítatela, pásale porque estorbas. Jajaja. 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 A ver si ahora está el joven por atrás, po. Que aquí, güey. Aquí vamos con capres aquí. A ver, esos de las gallinas, pásense. Jajaja. Jajaja. A ver, fue un niño cantor y deja ya tengo un... Te doy tu dinero que te bajes. Jajaja. Jajaja. Un niño cantor. Eso es de la guitarra, ya me enfadaron ya. Eso es del tim 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 tim. Jajaja. Ay, me ganaste, maldita. Cándale. Ya sé cómo verse. Sí. No importa, pero ya llegué en segundo. Sí, ya. Ah, pues ya llegué en segundo. ¿Para qué onda? Ya llegué en segundo. Tira, mueve la llanta, ¿sí ve? ¿Checa? Ah, sí, sí, sí. Ah, tiene un reto. Eh, no tiene control de pack, no se va a quedar grabado. No se graba en el control, hace problema. ¿Cuál control? Digo, en el este, en el cartucho. Ah, por no te lo puedes llevar a tu caso, ni por si me van a otro lado. Ah, tengo récord, ¿sí? A ver, mueve la palanca allí. Por un segundo y 87. Parecen chocorroles, ¿no? ¿Qué les llamaré? ¿Chocorroles? ¿Has visto eso como ser? Chocorroles de la muerte. Parecían unos chocorroles. Eran unos chocorroles del diablo. Metió la mano por ellos. Y le salió como una tortilla. Ya. Ya, dale. New hot time. Sí, ya hay que pasar. Hay que pasar y llegar a la del hoyo, porque así estemos divertidos. Sí. Y la del tren también va a estar chido. Ah, es que... Borraste el charal y el de él que estaba aquí. Ah, cochinado, borraste todo. Ah, charal. Había uno que tenía todas las misiones. Misiones. Es que traes, no sé. Esto es como en el... Ahora te vas a decir que tenía todos los mundos. Ah, caray. Ah, qué bueno. Ah, caray. Pues ya, ya te apropiaste del primer lugar. Ay, caray. Ya, bueno, mi chico. Deberían pitar a tu caros, ¿no? ¿No pitar a tu caros, no? ¿No pitar con algún botón? Sí pitan. Güey, pues hay muchos trupos que yo me acuerdo que había... de Portugal de Campos, ¿no? Ay, chico. ¡Ah! Aparece la banda de cetateca, eso es el final. Es una marcha de allá. ¿Te acuerdas cuando la puse en los ojos? La mocha del diablo, y luego el gallo, ¿no? Sí. A esa vez si te pasas que me lanzo, ¿eh? Y luego todos bien serios, ¿no? Escuchándome lo que tú ponías. Luego unos puercos. Y ahora aquí, güey. Está muy tranquilo. Ah, pues hablamos tú y yo aquí, güey. ¿Ah, es uno contra uno? Pues... Nos discutimos en el primer lugar, ¿no es? Pues ya estábamos en la pelada, ¿no? Ah... Ah, volaste ahí unas vallas. En la arcade salía con menos ropa ese chavo. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo. Le tocó memoria, güey. No, le tocó memoria, ¿no? Sí, ¿no? Sí. 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 Ajá, lo traen. Primero, por favor. Ya, va a estar como en el segundo. ¡André! ¡Primer lugar! 1'39. Ya no se la acababa. Y se lo adjudicó. Eh, va señor No, durmió en la noche siguiente Nomás por verlo Ya, ya, ya Dejó de ir a tu tierra a la facultad Por ver tantos videos que tenía Tantos videos que tenía Mejor se puso a jugar Se puso a darle Ay, qué ves mal Ah, también vienes con mi madre Entonces que te dejé allá atrás A ver, ¿quién es el sonido menos duradero? Ah, pinche de sonado Ah, qué caray ¿Qué fue eso? Ahí tienes tu mambo ahí atrás Ah, ya tengo un carnaval y todos están limitados Ah, te tuviste que aparecer a tu Pues como que llevo más gratis Escucha la música Se escucha la música, ¿no? Sí Ah, qué onda van, eh Ah, qué onda van, eh Ahí deja que tomas un montón de tablos Ah, ándale, verde Ya no lo... Ándale Ah, malditas pistas del lemón Yo no quiero, güey, Dary, sí Pistas del lemón Eso es el primer lugar, ya Ay, qué... Ese moradito, ¿eh? Ah, ahí está el moradito, choco Jajaja Qué culo Jajaja Yo ya llegué Como diría mi viejo villagrán Pues yo ya estoy de este lado Si no quiero, güey, Dary, sí Pues que ahora los dejas ahí verticales Y hasta te bailó otra vez ¿En qué lugar? Warhead Wings Ya Bájelo Que puede, nieves, ya Hay que sacarle como esta maldita máquina Písame Pues tú ya vas allá, ¿no? Yo ya Tú saca el ya jugo ahí Oye, voy a dejar todo el casete Yo no me acuerdo, güey Va a estar fácil comprimirlo No más digo vía por, vía por todo, ¿no? Vía por mí Un porro, ¿verdad? Con vía Vale Sale, ya, 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 ya Sí, sí Conciño ya eso Un porro No, pero... Un para Un para Esta es la pista, ¿no? La vano, bueno Ok, yo soy el uno Esta es, ¿eh? Esta es para que te pongas listo Yo te voy a decir, ¿eh? Ok Ah, ya sé, después de las vallas Nah, te pasas Te pasas ¡Chino ahí, buen chico! ¿Qué? Chino ahí, ¿qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ambrosea, ¿sí? ¡Es mi enemigo! Ya, 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 llegamos Ya llegamos ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! Sí, yo no he llevado. Quédale, ¿qué hubo? Chido rollo, ¿no? ¡Ah, órale! Parece cucaracha tratando de subir, ¿no? ¿Cucaracha? ¡Ah, órale! ¿Cómo se asumió? Pues ya alcance, vamos a otro. Dí que te empuqué. Vámonos. Este, los duques de harza ahí, no dejen una chance. Los duques de harza, a ver. Los duques de harza. ¡Ay! ¡Ay, voy! Ay, no puedo ver. Y me asumo. I take care of you. La, el rojo es bien maquiavélico, güey. Ya lo tomamos. ¡Ay, me pasé! Mira, este rojo es bien maquiavélico, güey. Luego luego llegó y me quise chocar. Que lo choquen, a ver, ahorita. Ahorita va bien también. Me voy a ganar. Mientras. Ah, un helicóptero, ¿no? Pasó. Jaja, como rampé. Chíguen 10 segundos. Eso es todo, güey. Eso es todo. Tira las luces del camión y mira cómo se prende cuando presiono... ¿Ya te llegaste en ese detalle? ¿Qué? ¿Se prenden las luces? Cuando presionas el freno... Sí. Se prenden las luces del freno rojas. Vale. Y ahorita hazlo, ahorita con tu, con tu... Se van a prender tus luces. Sácate de ahí. Y la ves. Ah... También yo, mira, checas. Que era lo más, güey. Nada más que atrácale ahí, güey. A ver, como que yo soy sleepy. Ya llegamos, ya. Presiona freno. Písale, písale. ¿Qué cuesta se vira el día? ¡Frenale, frenale! ¡Ah! Ahí estamos, ahí déjale, déjale, puro frenale. A ver qué pasa. Estoy frenando, eh. Y estoy presionado porque ya no... Ya me caigo si los dejo de presionar. ¿Te digas que tengo las luces prendidas al centro? Ok. ¿No arrojas? Ahí viene una, eh. ¡Uh! Ah, me quedó otra vez ahí. Dale vuelta para allá, ¿sabes? A ver, déjame, déjame. A ver, déjame. Vamos a traerles. Mira, Sam, que andas lleno. Ten secunds. Ayú, ya, ya, vayamos. Allá. Hay que ir a un mejor del otro lado, para que no salgan. Sí, para que nos choquen ahí. Hoy te aviento, te aviento de la rama para que salgas un horno Llevo a toda velocidad Eh, sí, acomodate, estoy de chance, estoy de chance Avánzale tantito, vaya avanzando Avánzale hasta los tambos, ¿vale? Eso es cuando ya estás acomodado Y dime el carril Yo voy a llegar Sale, estoy en el 3, ¿eh? Carril 3 Ah, ya, ya vi Ahí voy, me está acomodando porque ahí voy Ya, ya pise todo el vaselador Y no te lo vas a acomodar Chine, este pinche caro Hago un rojo, eh, aguas Chine Vamos al otro Salve, pues, eh Voy acomodándome, tú, tú vale pisando Pues deja acomodo todo el tráfico, hermano ¿Sabes qué? Para que no nos lleguen de allá Me voy por el 12 Voy por el 12 Sale, yo ya voy, voy a encarrar a la Ya, ve que dame, ve que dame, ve que dame ya Se va a acabar el tiempo, dale Sale, ya acomodate, ahí voy Ahí voy, ya voy No importa, voy a brincar por ahí, ahí voy ya No te vas como radios No, ya no hay más, ya no hay más rampas, eh Ya mejor hay que llegar al primer lugar, ¿cómo es? Usarle. Para pasarla. Ah, no, no la puedes pasar. No, no la pases para divertirnos, no. Miren, nosotros hicimos el freno. ¿Que se acabe el tiempo o qué? Ah, frenas cuando ya vas a llegar. Acabas algo, es un turbonón antes de llegar. Que no te la vas a acabar. ¿Y vives? Es este turbonón. Ya, ya de aquí hay que fallecer. A ver, quédate ahí, yo tampoco, ahí voy. Voy en el segundo, eh. Voy en el segundo. Ah, bueno, está bueno, señor. Y le frené, señor. Ya te iba a mandar la rosita. ¿Qué? ¿Sabes cuántas cosas que quieres, madre? Oye, pues déjalo cuánto casete quema, ¿no? Ah, sí, no importa. No, que llegue el feri para grabar algo. Ya no va a llegar, ya estamos dos y medio. Mmm. Dijo que iba a llegar menos dos y cinco horas tarde. Ah. No, no te crees, no, ya no vino, eh. Porque ya no te emocionas. Ah. Sale, ¿ya te acomodas? Ya me voy a cargar desde aquí. Yo ya voy, eh. Ahora voy por el uno, eh. No. No, no, no. Ahorita todos los estamos, voy ahí. Ya, este es el primero, ¿no? Sí. Llega antes de que me empujan, eh. A ver como el de las chicas Vamos por el otro No voy a ir atrás de ti Quieto cerca Soy un experto A ver como el de las chicas Sale por el 1 No dejo pasarlo así Ahí estoy ya, afuera puntita En el primer, ah ya, tratamos de ver Acabo aquí y todo aparece mágicamente En la esquina, chofer, bajan A ver me empujaste bien chido Te metí lejos, no? Me diste como cientos de groseres por minuto de vuelo Claro Vamos por allá, por el final Ya Vamos a llegar al final Vamos a llegar al final Voy al segundo lugar No voy a tu coquita ya ¿Sabes lo que quieres decir? ¿Coki? ¿Coki? No, no sé Pero dice Star Wolf en el... No Ah, eso es cierto Star Wolf ¿Qué dice? ¿Coki? No te creas tan machintos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ah, ahora lo... Ah, qué desnudado Pues ya queda en tercer lugar Ah, sí llegaste a esa Sí, en tercer lugar Vale, pues ahora mismo empujase Ah sí? Sí, yo también. Dale pues. Pues llegué, ¿cómo lo vamos a hacer? No, yo estoy llegando primero. Ah sí? Anda, dale pues. Así es. ¿Me trae el pie? Ah, eso me da muy bien. No, va frenando, es que para que... Y ahí quédate parado, ahí quédate parado. Yo te digo, cuando ya vayas empezando, ya para que te encarreres muy bien. Voy a estar en el primero, eh. Ok. Ahí. Ya vayas encarrerando. Come on. Espérale, espérale, espérale. Ahí voy, eh. Skinny a chofer. Ah, ni me aventaste. Esto es bien pesado. Vamos al otro, ¿te empujo así? Ahí, pásale. ¡Pues no, pásale! ¡Pues no, pásale! Madre. Por ahí tú dices. Ese carro se va a dar otro carro y le va a chocar. ¿Por cuál vas? Voy a estar en el primero, ¿eh? No, me lo pasas. No, pues no me vas a pegar fuerte. Vas a agarrar como, nomás como cien, cien máximo millas por una. Ah, pues vamos a ver cómo... Es que tienes que quedarte muy atrás, no tienes que... Aquí hay que quedarnos, ¿eh? Imagínate el espectáculo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo sumé! Muy chido el cielo, ¿no? Pasa un cometa por ahí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La va! ¡La va, en serio! Ya hay que pasarla, ¿no? Ya... ¡Chole! Ahorita veo cuánto queda de que se mueve ese. ¿Por qué? Pues entonces vamos a detener sola contra mí. Pues para grabar también algo del estar también. Algo más que vas del estar. Ahora tú me empujas, ¿no? No, yo ya quiero llegar, yo quiero pasarla. Ah, bueno. Pues apúrale porque voy al primero. Mira, vas patinando ahí. Hoy he hecho la raya, ¿eh? Ay, no tengo... Has hecho lo del cubo. Ay, ya me empujaste. ¿Qué? ¿Qué? Ya se me movió el control. Dice que me traigo el control. Oye, qué fácil voy, eh, güey. Primero. A ver. Es trailer. Mira, ya he de volarte. Pues esto en onda, eh. El va a tu trailer, eh. Ah, yo quiero, yo que chupé. Pásale. No voy a tu coque de ahí. Ah, sí. No voy a tu coque de atrás. No voy a tu coque de atrás. Estos traes. No, estos traes. No vi... No vi. en un lugar aquí los primeros ah, es el primero, tremendo ah, igual cambio un nuevo muero y veo un trailer verde trailereta ah, está bien por esta vez adiós 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 ah, llegué yo primero todo volteado allá ande es que, ¿qué pasó? ¿salió uno de ahí? y no, me pegó a mí pero me meto hacia adelante ¿sí tiene récord? sí sí no, que no no, yo lo voy a escuchar no, no merece ¿qué? ah, Redwood Force ¿y es otro? es la gacha ah, está chido por lo que se me dice no te vayas por ahí vete por acá no te vayas por ahí, vete por acá ah, hay que tomar los árboles A esta pista Estoy harto Te puedes azotar Bueno, bueno, men Tú chafas Vas, ¿qué? No, no Ocupo más que podador A ver ese carro para estar ahí No, por ejemplo, un pasto, ¿verdad? Ah, malditas curvas Ah, ya llegamos a Palm Springs Palm Springs Uno Ya empieza el arrebasadero Ahora es un rojo Pásale, pásale Te atuve mucho Te doy igual ¿Cómo va? Ah, ¿con costa un segundo? Tercero Tercer sitio Ten seconds ¿Cuál? ¿A dónde llegamos? El camino no me gustó El camino no me gustó Go Mágica desapareció en el escenario, chécate Es que como ¿Hace cuánto un 2.35 en En la primavera, ¿hace cuánto? Es un desmadre Ah, no me voy a dejar Rosata fácil Y ahí voy Es un desmadre No, no me voy a dejar No, no me voy a dejar No, no me voy a dejar Esos diálogos de ahorita Ponte, qué chido Sí, es cierto Ay, es que se sube No, no me voy a dejar Pérdale No, pues ya de qué Que frané Ya me subí Y estoy parado Allá arriba No, no me voy a dejar No, no me voy a dejar Pérdale Ándale No, no me voy a dejar ¿Y qué es eso? Let's kick some tape Dios Y las dudas me cae con el maldito rojito Tienes que estar bien abusado de unas curvas Si no chocas con los que vienen Este solito no se deja, eh Ah, ya, ya Ah, segundo lugar Ah, no necesito cambiar esto Yes, man Voy a morir mañana Ese azulito no está rodeado Ah, que está por afuera Listo para el arco feliz Ya nos aprendimos en los primeros lugares Take your ride, ok Ah, ya esta vuelta me laventé del ojo Es como se llama trancado De los árboles Ya estamos en primeros lugares Mira, no menos la basateamos tú y yo Ay, no me ayudes Mira, ya nos pasó el rostro Chí, ya, no me ayudes Alística Porque ni dejas pasar, ni pasas Ay, no me ayudes Ya estamos en primeros lugares Ya estamos en primeros lugares Ah, ya estamos en primeros lugares Vamos con el verde, eh No, es Prince Y en ese azul no está dando Pero ya hay que Se lo voy a dar Ahí vamos Tienes un azulito Atrás de aquí Ah, era por la derecha Eso, otra vuelta Que acabo Ah, ese amarillo te lo dejó Ya, no hay que llegar Ah, no hay que llegar Lleve Lleve Así, bro Ese azulito Y se me atravesa Hay que tumbarlo ya Hay que echarnos Dos contra él Toma a tu lado Ok Ah, ese azulito Yo te lo voy a tumbar Mira, el azulito Siempre llega A ese azul que va a ir Un azulín morado Que anda allí siempre Ah, era ese morado Chíjate Voy a demandar a ese morado ¿Qué le pusiste en extra o que...? No sabe Como... Estoy metiéndole el modo ¡Ay! ¡Andy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maldita! la cubre esta, aqui siempre me ando estampando ya salimos en cuarto, quinto lugar pues ya empieza la grabación tercero, cuarto tercero ya ya le hicimos ay lo verde esto verde estorba en el azul esta lo voy a quitar deja que llegue ay el azul ya vale ya llegue yo ya vale me vas con la patrulla eh ahi atrás me ganó el azul ahhh es azul maldición con el azul al menos que tu te vayas atrás de mi y le iras al azul cuando yo vaya eso estaba haciendo cuando no nos alcanzaba ok 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 si tu vas adelante yo me echo el azul eh y si no tu te lo vienes o sabes que hay que tratar de hacer el mejor puntaje aqui ok 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 son nuestros primeros no 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 si ya me quedé hasta acá a ver no 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 vamos por el azul eh la azul la azul la azul la azul la azul ok yo te quito los azules que veo por ahi me dices cuando vayas el primero eh no 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 chiii ese verde se cruzó unica ese moradito siempre nos esta dando que pelea ahi pero no lo hace y aqui esta el azulito es este ya le pegue irate sale pues u pero se fue me lo quitas eh se sale voy en primera vez en que salve de cesto lugar eh jajajajajajaja era me querian chocar el verde iiii a segundo allá va de la quinta El azulito azul Mira mi hijo tan tú Sé pesar Está difícil, ¿no? Está bien difícil eso Ah, no entiendo, bro No soy... Ah, qué chico Mira ya, el azulito ya me sacó aquí Ya, ya, también, amiga Primera, segunda Cuarta Ah, nomás tengo hasta cuarta velocidad ¿Cuántas tienes? Pues... Luego te digo que no puedo volcar El chiste está aquí en estas vueltitas Que no te vayas tanto rolado Estoy en segundo lugar ¿Qué me están diciendo a mí? Yo no Aquí ya no la van a hacer, ¿eh? Ah, esta vuelta del diablo Ya pasó de la subida No, yo estoy aquí por el... por el guasque Órale, pues para que me ayudes ¡Gracias! Voy por ti, azul Chino que te voy, darísimo ¿Dónde estabas cuando te ocupo oveja? ¿Sale? Bueno, bueno Voy en segundo lugar y voy por el azul, ahora sí Voy en primero Ay, el rojo El rojo en primer lugar Ay, me metió que es puto ¿Primer lugar? Yes Ese verde no me dejó pasar Yes Ah, sí, ya lo pasaste Yes, feel pleasant Yes Seme Miento Yes, no No, pero con el higas, ahora pues no vamos a Brandon y a Mendo Ok Go Aunque tú volteas caros por allá, yo no voy por aquí. Oye, pues esta pista yo no me conozco. No sé si ya te fijaste, pero si choques con los palmaros se le caen los focus, eh. ¿Ya lo probó? Qué puro. Ah, ¿qué eres, madre? ¿Sale un agua de coco? Esa es la bomba. Eso, traenla ahí. Bendito que vayan al demonio. ¿Que no hay rectas más rectas por acá? Ese es el agua. Sí, eso también es que no hay rectas. TACHA, ESO ARE LOS MADORES. TACHA, ESO ARE LOS DONDE. TACHA, ESO ARE LOS MADORES. TACHA, ESO ARE LOS MADORES. TACHA, ESO EROS. Ah, que desmadre Ándale, esto es todo chido Bueno, pues no te chofe Ese trailer se quedó frustrado Poor place, man Poor place, sin 20 seconds Ah, que... Mira Que buenas texturas tiene, ¿no? Ser bien real de buscar Sí, pero también dices que eres fiesta Ah, y hablando de lo bueno que tiene Y de la jugabilidad Y ahora te voy a jugar bien Es que estaba tomando un poco Es lo que quieras, pero no me choques Porque voy en segundo lugar ¿Traes a la tulita? Ese azul, ¿no? Lo traes conmigo ya Y ahora traes también Ay, jocazo ¿Ahora cómo se fue el carro? Ay, yo descubrí eso También un pedido No había visto eso de Hollywood No había visto eso de Hollywood ¿Ese es Hollywood? Ah, no sé cómo está pasando esto Pero a qué concentración Ay, quítanme el azul Y si me hubieras quedado No hubiera rebasado Voy bien lejos Voy en tercera Pero voy lejos ¿Ese azul? No, se va primero Ahora pues Voy a sentir palo Pues el otro alcánzame Voy lejos Se oye que estamos dentro de una pista Ahí está el azul Ah, qué bonito Fue por ti, azul El tráneo me cae encima Ay, quiero guay dar y si Azul, ¿te acuerdas de mí? El gurmelo, mi Azul, mi daño Un cachableta, blue Y otra vez el blue Si, ya estamos por Tifuá, ¿no? Ahorita llegamos a Katika Llegamos a Menosa Yo soy tiempo de Tifuá Muy buenos tiempos Tifuá Ya no, ¿qué es? Uno ya Ya, pues ahora es aquí Estamos solo mucho tiempo Me siento como en esos En los tiempos en que no tenía Polo Super NES No tenía ni computador Ni guitarra Fue el día jugando Jugando Y luego no estudiaba Que se estudiaba la preciosa Pues en la tarde Que no la odio Ah, malditos cocos Como lleguele Aquí en el camión 245 Lleguele Ah, ya estoy haciendo carambola Con esos dos árboles Ya, ya me quedé acá Eso es todo Voy en primer lugar Uuu Ah, déjate Voy a quitar algo Quítame al azul Déjame, salgo del séptimo lugar Ay, este chupicho Con los palmeras Los comechoques vieja Y así es una moda, ¿no? Sí, pues sí, todas son mujeres Ah, pues no fui por el pasto Pero voy en primer lugar Puras chicas, ¿no? Me dejando así Escargas Ándale, qué barba Estoy conociendo Matente, matente, matente Ay, no Matente, matente El que me arruaz es vieja ¿Qué decías, Azul? Ah, no, acá hay que ser la música Me saca de onda Ay, está muy bonito Yes Yeah No morra, no morra Carlos, en el primer lugar Yes ¿Qué? ¿Qué, vemos un video o qué? Ah, el hijo sale Comisión Nacional del Agua Nah 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 Oye, ya tiene mucho SMA ahí, ¿no? Eh, no se va a grabar en el componente Ay, ¿qué? Ya tengo decor ahí O sea, acá hay revan tu cacete Es otra cosa Sí La free win Ah, exactamente Se va a quedar bien cacete Mi carro es anti-azulitos, eh, Aguas Y vea, ya voy en primer lugar El trailer que va allá arriba, ¿sí lo viste? Sí En el puente, ¿eh? Va a ser dos de ahí Ah, con que me vienes dando competencia, eh Tremendo Ahí va otro allá arriba, eh Ah, ja, ja, ándeme Ah, qué traes A ver si chocas con algún camino, ya no sé Ah, ¿todo lo viste? Montó, asentó todo este cuate Qué mal, güero, ya iré bien rápido El azulito, güero Sí No, para otro voy a agarrar el de los duques de casa Ahora, güero, ya ves por estar checándome Ya quedamos aquí en cuarto lugar Es que no me da chance de pasar Me quieres aventar a hallar pasto, ayer Entonces vete por el otro, nada madre, por acá Ya ves, ya te pasa Ja, ja, ja Voy por ti azulito, ahí ese rojo también Mira, pero aquí viene, aquí viene el orden todo lo que viene O sea, la máquina Sí Por lo pronto ya el azulito ya se la dio negra, ayer Esto va un poste Y esto voy a frenar aquí para que vea que no se gache Ahí está, frené por aquí ¡Ah, me puse! ¡Ah, me puse! ¡Ah, me puse! ¡Te quedas viendo! ¿Por qué no llegaste bien? ¡Ahí está! ¡Ya puse las puntitas! ¡Ya la puse! ¡Ya la puse! ¡Uuuu! ¡Eso, todo! ¡Eso me gustó! ¡Ahorita se pasa de largo! ¡Ah, qué onda! ¿Sabes? Pues pásale Esto ve mucho en azul Si va, si va al azul Yo te lo quito, ¿eh? Eh, quítalo, quítalo Ahí en tu, en tu metric, aquí lo puedes ver Se ve punto rojo, los rojos son los malos Si ves que se acerca un rojo, luego lo cierras Ahí luego te lo cierras Pues ya, ya Es que ya te lo aventaste Lo aventé por allá, eso sí ya no lo debía, ¿no? Ya, el azulito ya The last time Nada más Va a ser el único que va a ser puesto Porque ya lo pasamos Y este se va a quedar en tu bus, ¿otro? Sí, aquí sí Ah, y este se va a quedar acá Sale aquí Aquí tengo todavía el tubro, aquí. final y todo, la gozada Start ¿Para dónde andamos? Dead Valley Ya no hay que ganar, te juro payaseo Sale, puedes con la 3 Hay que llegar los dos en un tiempo con el club para descarrilarlos, dale Alcánzame Sale, te espero, te espero Uy, pues espérame Uy, pues qué le pasaste Te espero, te espero Ahora espérame Yo tumbé el silero, güey Nah, se me llevo un tambo Dile la azulita en el otro carril, hay que dejarlo ahí para que choque Dile, dile, es Lolo, es el metido, te digas Oye, voy por él Ay, patrullita, pásale, pásate, quítate Ay, pásale, chino, te muero Estoy llevando toda la malicia Ay, diviértete Anticologista Yo voy a quitar azulito Ay, el uno se mete cuando ve en otro carro Ah, vas en primer lugar, eh Es azulito A ver, quítamelo, lo traigo atrás de mí Pues déjame, quito el cuarto lugar Primero Aquí está más difícil porque son los carriles normales Pero son rectas, no como en el otro Luego una subidita te llega y no te das cuenta Por adelante Y ahí viene más sólido Si no me la quito O sea, van Oye, pues ya están muy viejos o qué hora Pues sí Ya no tengo un montón de ropa Si no, ya llegué con el tren Ahorita lo voy a escarrilar Y ahí ya la escarrilera Ah, no No, la escarrilera, por favor Ah, qué hubo, no, qué pasó Ya, llega, esto es peor No, no, no No me enfoques Ah, pero ¿Para qué hay el show ahí, hombre? No le habías dicho, man Sí No, creo que se está記ado Hay que pasarla Es que quiero tumbar Quiero tumbarte el F, se puede tumbar ¿Para qué tienes? Recorder Ya, yo quiero recorder Easy Sí ¡Sí! ¿Cuánto nos quedará de video? ¿No tiene contadora? ¿Pues tiene contadora? ¿Cuanta el tiempo que lleva? ¿Grabando? No. Cuenta por cinta. No sé cuánto de cinta. ¿Qué fue? Quedan como 30 números. Cuando viene un carro del otro lado, Lolo se meten. Se te cierran el gacho. Hay una liga voladera de cosas. Y el azulito aquí está. Ya la aventé. Ahí ya la aventé al azulito. Ahí lo dejé allá afuera. Si lo viste, ¿no? Dale, alcázame. No vas a ir a este lado para que no choque. No te adverten en otro carril. Porque en otro carril vienen los dos lados. Ahí viene, sí. En otro tráneo. ¿Qué vas por ahí? Yeah. Yeah. That's cool. Yeah. Pues yo te voy a rebasar y lo siento mucho. Ay, tenía que pasar eso. Ay. No, no sé que ya no empapaste. Estabas con el trailer. No sé, aquí ya vas a chocar. Aquí como que el moradito rifa, ¿eh? El moradito, a ver, el moradito. Ah. Ay, si chocas no me lo sabía. Ay. ¿Qué hora te alcanzaste a meter ahí un granazo de mí? Sí. Mi modo moradito. Ay, ¿qué traes tú? Pásale, pásale, pásale. Ay, me empujó el moradito. Es el moradito fuerte. Mejor hay que llegarle de ladito. Ya, ya estuvo, ya. Chocó con otro. Ya, ya lo vete. Está bien. Ay, le di mierda, güey. Ay, me lo ves ahí. Jajaja. Ya anda bailando como tronco. Ah, ese maldito rojo. Que no pase el morado. Ay, pasó. Ah, se chocó. Vámonos, vámonos. Jajaja. 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 Ya sabe cómo quedó. Jajaja. 10 segundos. Chau, chau, chau. No. Ya lo pasó. Oh, se acaban de dice. Pues es que deben estar teniendo aquí en primer lugar y todo. No. Pero ya lo buscaron y ya hiciste, ¿no? A ver que se vea récord. Ah, no se vea. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Arizona. ¿Seguimos o ya lo está a poco? Esta nomás tú. No, ¿por qué, mira? Aquí vi para el azulito, güey. Ahí era el azulito que volteó. Es un tremendísimo, güey. Y eso que tú lo chocaste, eh. Sí, yo le pegué. Oye, aquí, aquí. Aparece de volada la pista, no estás cierto. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, qué chato. Ay, sabe qué hiciste, pero me salvaste. Ah, volaste bien jura. Qué huele. Volaste bien chido en mi pantalla. En el vídeo. ¡Ros! ¡Ros! Ya, ni vi el trailer que lo pasé. A, yo lo brinco. Ay, ché. Yo le brincó el trailer. El moradito es el que rifa aquí. Tipaba, porque ahí lo vemos. Vámonos, ya también yo rifo acá. Estorval, estorval, estorval. Ah, es un rojito. El moradito es el que te va a dar pelea, eh. Ah, es rojito. Mira, pero aquí viene Val en todo. ¿Y eres rojito cómo viene? Ahí va atrás de ti. Ay, mire por favor. A ver si. Ah, muy buenos bomberos, mis rayos. Eso es todo, le pegué y lo mente. ¿Ya lo traes? Ah, ya lo dejamos atrás. Ya se fue. Ya se fue. Ya lo dejé, más bien. Ah, ya llegué. ¿Y a la gente cómo se ve ahí en fondo? Carlos Win. ¿Lo ves, no? Mi chiquita, no? En dos, cuatro pixeles. Sí. Carlos leí para aquí. ¿Tiene algún motivo? Por los estrellitos. Cost a cost. Cost a cost. A ver, hay que dejarlo por donde se ve. Y pruebas con el azulito, eh, y el moradito. Ese de rojito, ¿no? Ah, mira, pues. Yes. Y con mucho margen, eh. 10 segundos. Ah, pues tuvo puro Rage Facer y Laitona. Y Laitona. Y ese ahí. La verdad es que este juego le queda en 1 a Laitona, ¿no? Este juego. En 10. En 2. ¿Cuál es? Ah, Grand Canyon. Está chido. Grand Canyon. Se ven malas las texturas de todas las semanas. Sí. Aparecen de inmediato, pero... Sí. Por favor. Se las paso a todos estos. Ya, espero que consagran el Pissing World. Ya, no sé. Pero yo creo que... Ah, está chido. Ah, está chido. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Aparece un cañón. ¿Tú no sabes qué traes ahí? ¿Qué onda? Soy el tronco que hice. Eso, arrobasenme todo otro, cabrón. Oye. Oye. ¿Sabes qué pasó? Pero me dejaron el séptimo. Oye. Oye, aquí está como que te aparece de inmediato una montaña ahí frente. Sí, está chichado. Oye, ¿cómo va apareciendo la montaña? Sí, está chichado. Pues güey, viva en cuál lugar. Aaaa, ¿qué temo yo? El vaso 1, ¿qué da más? Es el fiel como tronco ahí. Oye, ya está más difícil de hacer con bonito, ¿sabes? Me acomodaste Ay no me ayudes Me estoy acomodado Si, choque con un hombre y mi hermanito me acomodo Andale, tengo en segundo lugar, yo creo que la embolamos Te acomodan a veces no? Si Ay yo que con otro camión ahí El azulito Vamos a ver que es lo que tienes azul Detrás de ti Detrás de ti Tananana 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 Pues ya no esta poco o que? Dale pues, ya no lo acabamos Que esta poco? Que aspo Sal ¿Que esta? ¿Viste para morir otra vez? Nintendo presentado Nintendo presentado Nintendo presentado Nintendo presentado By Carlos Oswald E Nintendo 64 Ah ya ya ya! No se es pa' ya 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 Así está bien, ¿no? Así está bien, así está bien Que se haga mejor nuestro buffer No, se escucha bien ya, está bien ¿Sí? Es que se baja demasiado de un grado a otro Ah, sí, claro Dale ya, quiero matar acá Quiero matar, ¿se ponen en serio, no? No, no, no me la raya Ah, ya está ¿Ves? No, ¿cómo que te la raya? Ya está Ya, ponen, ponen, ponen Otra vez A ver, un side-side, ¿no? A esas luchas que no jugamos eso Dale, pues O sea, la línea son todos, pero bueno Ya, pues vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a ver? ¡Uh! Y espero que hayan bonitos, porque me los voy a acabar Ay, aquí qué maniobler es tan padre Los gráficos son de mi mismo Un cabecito Me suben por aquí Oye, el camisero descanso Oye, el camisero descanso Acá hay al volteadero de gente No se vea Ya, por lo pronto tienes clase Ah, no, 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 no Pues no hay monitos, qué bole Sí, monitos Sí, monitos Pues ya saben, qué onda En mi pantalla no hay monitos, eh Mira, aquí no, desierto de monos, eh Ah No hay, de plano Y no me dispares, eh Pero estamos contra los monos Aquí todo Aquí se vale todo Entre la guerra y los muertos Se vale Ándele Todo se vale, dices ¿Tú traes el láser o qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú traes el láser o qué onda? ¿Tú traes el láser o qué onda? Son más lentos, ¿no? ¿Tú te habías acostumbrado a bajar? Sí, eso ¿Qué pasó, pues? Pues yo creo que no Oye, con lo del Ya se te Cruising USA Si me hace más lento este Sí Sí, a lo que te parece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues en el pantalón no salieron nomos Ganó papi ¡Papi! 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 Ahora sé que me pasó de la... Es que después de estar muchísimo jugando ya ves Espérate, espérate ¿Uno de tanque es noble? Sí, lo que sea Aquí te ves libre, todos somos libres aquí Vamos a ver cómo está la cinta ¡Ah! Tampoco me apuntes a mí, ¿eh? Es que yo me acoveré, ¿eh? Ah, qué malabuena Además por eso te voy a estampar aquí la... ¿Tú que me disparas y yo que te desreviento? Bueno... Bueno... ¿Listo para una entrega inmediata? ¡Tómala! ¡Uuuu! ¡A tu tri-frutista! ¡A tu tri-frutista! ¿Cuál es que me hicieron esta tierra? ¡A tu tri-frutista! ¡A tu tri-frutista! ¿Ya lo hiciste? ¡Ay, colonia no hay ninguna! ¡A tu tri-frutista! ¡A tu tri-frutista! ¡Ah! ¡Y me lo ganaste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahorita va a ser como si ganas, ¿no? ¿Me mataron a un monito o no? Ya maté a un monito. Ah, esto se me ha tocado a mí. La ventana ya le finita ahí arriba, ¿sí? Claro, ya. Pues hasta que ganaste una, mi familia. Ahora la otra, ¿no? No estaría para vos aquí. Es que nos queremos matar. Bueno, no, pues macho. Pues macho. Ahora hay que escoger otra escena, ¿no? Porque quiero la misma. ¿El sector X? Ahí. El sector Z. Ok. Ya te lo vas a perder, de todos modos. Ah, aquí tú de pie, pues tú. Pues aquí no sé andar, eso sí es cierto. Le gané dos bar royal. Aquí. Aquí sí no sé andar, me voy a darle todo. Ah, el gobierno no está. Lo buscaba. Lo buscamos hasta ahora. Pues no sé no ni dónde. Te quería saber todo de Star Fox, ¿eh? Oye, aquí no te la puedo reventar en el suelo Exactamente Pues no, fíjate ¡Ah! ¡Ah, Tyler! Pues ni la luz llegó, ¿eh? ¡Ah! ¡Ándale, me la quité! ¡Ah! ¡Ah! ¿No pa' qué decís tú, loco? Es que yo, fíjate ¡Ja! 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 ¿Cómo está la bomba, eh? La mini bomba ¡Ahora es la bomba! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando más no, ¿ahe? ¡Jajaja! Hay que traer unos buenos láser Agárrate Agárrate Ay, que rey Pero te vas calando también, ¿no? ¡Jajaja! Pues bien Va todo a lo que pasa Va todo a lo tuyo Pues síguete que no me pegó Venganos por acá Te vi de todo ahí No te lo acabas No te lo acabas Ándale Era muy poca sangre Pero no merecía Pero te maté o no? Úsele Te llevas tú no vas a hacer Pero le tardaste a llevar nobles tú ¿Dónde estaba pues la bomba que no lo vi? Vamos a ver qué es aquí No te lo acabas No te lo acabas No te lo acabas No te lo acabas eso es muy fácil Su Benjamin, we will show your true form Jaja, te traen de que fuera un neumonio yo ¿Qué huele? Jaja Si aquí alguien ya está pelando gallo Tu por nada No, no estoy bien perdido ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Están muy largas las peleas en este sector, ¿no? Ah, chocó con una cochinada de ahí. ¿Qué nos vamos a ganar a un Nintendo, sin ver qué otro que gane? Se gane un control de oro. Otro pateado. Como que se te acuerda, la bomba, ¿no? El camino. Tengo que ir para el otro lado. Pero te pegué, ¿no? ¡Muy bien! ¡Y picas en sombras! ¡Aquí alguien está pelando! ¿Tú, por ejemplo? ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Uh! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ay! ¡Pues a ver! Eh, no la puede reventar en el suelo, eh. Mira que vas a levantar, para empezar. Alguien pegó por ahí. A ver, aquí era el tanque. Hasta allá en el equinito. ¿Querías reventar? Ah, esto me parece que peleamos por la herencia, man. Aquí alguien se quedó sin gusto, por ahí. Pues tú. Pues más bien te pego a ti, gente. La pelea es hasta psicológica. Pues peleamos psicológicamente. Pues no hubo nada de nada. ¿Eh? ¿Quién ganó? ¿Te sudó, sí o no? ¡Ay, sí! Pues ya, chole, chole con la chola. Pues ya, pues. ¿Qué? Ay, string. Chole. Juega de tus pies, tu suave. Quiero que te maten. Ah, no sé. ¿Cómo es la raza? Esa es la raza. No sé. ¿Cómo te hace? Muy tranquila como que para reflexionar acá. Ya nos conocemos la historia Es que ya no sé la historia No hay hambre No estás atorada aquí Qué olé Es hora de que te apareces, Fox Eres la única esperanza para nuestro mundo Haz mi mejor Andros no habrá que jugar conmigo Andros, conmigo Enter está Fox Enter, Salman Enter Salman ¿Quién? ¿Quién? Bien, Vos ¿Quién? Open the way Ya me tapó el cerebro de cámara, ¿Vo a stop? jajaja Paco here and far ah no lechi, checas esto? y ahí te va eh chis que vado no ¿Se le pegó a Sleepy? ¡Ay no se le dejó pegar! ¡What's the big idea! ¡Gracias! Después de que yo caí No sé que te vas por ahí y me voy por aquí No me voy a pensar que son todas... Ya después de que estuvieras con niños y niños Oye pues verlos está más difícil que... Está más fácil que jugar ¿Te sabes? ¿No te lo sabías? No se sabe Sí te lo sabías ¡Chin! Te estoy dando en todo Haz de cuenta que yo estoy ahí Y ahorita haces matadero de todos los monos ¿Va? Sí, me acabo todo ¿Cómo se ilumina? ¿Se te ha echocado cómo se ilumina cuando tienes una bomba? ¿Cercas? ¿Todo vamos a dudar cerca? Sí Mira, pegaste a cómo se iluminó de verdad ¡Ahí está! ¡En tu lado! Le pegó a Farco ¡Jos vemos en todo el momento! ¡No! 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 ¿Qué pasó con la vuelta? ¿Qué haces con esto? Tómalo, anda Necesita el libero de cosas Oye, pues me estoy dando todo ¿A Listo? ¿A Listo? La vida, la vida. Uhhh. Estos bien mal pero... Ehhh, eso chocas no te salen. A ver, tratas de hacerlo otra vez. No, 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 no. Ay, caray. Mañana quiero estar aquí. Es cierto que... No, pues bueno para mí, yo creo que estés a la tarde. Yo voy a ver mañana temprano a dos imprimir el trabajo. Imprímero en la escuela. Es lo que no sé, es que no sé dónde se imprime. Ah, qué bueno que dice los creeper que me digan. No choques. Yes, man. Ándale. Qué perro. Qué perro, qué perro. No se le acabó. No. No. Uhhh. Me confundo el botón C abajo con el C izquierdo. Mmm y así me andas ganando. Pues como es... Ehhh. Nomás le llegó. ¿Y la bomba que estaba ahí? Yo estaba en misiles, mamá Estás tremendo, tú ¿Y la bomba que estaba en misiles? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Lo primero es que te chieres todo, ah, es un tío tío, ¿sí? Ya lo pasaría, papá, ya lo pasaría, ya lo pasaría. Lo primero es que lo jodí, ¿no? ¿Qué? Este juego lo, lo, lo cambié acabando el examen de transmisión de mi futura académica. ¿Y mi futura académica? Lo terminé el examen y ya, ya la tarde, el mismo sábado lo cambié. El turo por eso. Después de haber estudiado muy duro, la noche anterior, lo cambié. Mucho. ¡No! Estoy medio cansado ya, puras retas por todos lados. Tienes mucho camino por seguir ni es todo ahí. ¿Ve el efecto de luz? Está, qué, qué barba, ¿no? ¿Y cómo ha hablado, niño? Si. Mira. Jaja. Oye, hola, mira, casi no la puedo controlar ¿Cómo la ves de que ya en la facultad lo que no aprendí en tres años lo estoy aprendiendo en un mes? Es lo que yo te di en un mes Y en la clase de matemáticas, ¿sabes? Ok Fíjate que sí, con razón mi cerebro ya no aguanto Te enseñaron a sumar A ver, esta luchazo que está bien ¿Has de cuenta que soy yo, hombre? Ah, me hubieras dicho Ah, este monito, hombre Ay, me mareo Ay, me mareo ¿Qué te quería? Este truco te lo copié Sí Sí Wow, ¿crees que lo hiciste? Ah, ¿crees que lo hiciste? Tiene una bomba ahí, tírasela a uno de ellos Te van a dar una Si ya tienes puntos Así ya tienes puntos y tienes la misma bomba que ya estás Ay, se me fue la bomba Sí te había dicho que la rana La voz de la rana es una chava Es una mujer, ¿no? Sí Es un sapo Checa el efecto que es aquí ¿Qué es el efecto? Déjame el cagón Arte la cámara Vuelve ¿Vuelve? 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 ¡No! ¿Vuelve? No le echan a esa forma Ay que feo, no me ayudó algo como esta vez ¿Dónde está? Ah pues es cierto El dolor de cabeza hace un minuto No me había dado cuenta que el Slipy es el que sabe de mecánica ¿Si? Y es el que te da la barra del jefe Por eso a veces no salía Porque estaba muerto La barra del jefe te da cuanto al hace falta para que se mueva Ah el dice Y ya te saca la barra del jefe Y cuando está muerto no te sale la barra y no puedes saber cuanto le falta para que se mueva ¿Aquí que hago? ¿Me meto allá? Ah si pasa por los 7 Están en zig zag todos Ahora te pongo otro al otro Ahora para el otro para allá Correle pero ya muevele de bolada porque se van a hacer más herido Si No ya Ah es que pues es la primera vez que paso por acá De hecho te mata igual no intentamos Mejor mato al monstruo no lo he visto en la vida Es que para que le cambies ya de ruta pues que ya no pasa por las mismas rutas Si te vas por ese portal Llegas allí a Catín Por acá llegas a Fortuna Ah que bueno y aquí queda Aquí queda Así le salparon en el laser Y es que la mira no lo puedo mover ni Aquí se falta jugar en Mario 64 para tener ¿Qué pasa lo que sigue esto? Espero que tienen ahí Aquí lo tengo que pegar a ver Lo voy Uno más no No le hice nada No Ni tanto, fíjate Ahí viene Si esto no funciona Más con los anillos de La rosa Si dejas presionado el láser Te salen tres tiros juntos Déjalo presionado ¿Te fijas? Entonces, si lo pausas Si lo das así Se carga el otro y así Y todo sale enseguido Si nomás tiras uno en lugar de tres Y le tira uno así Y cuando ves que ya va en el segundo o tercer raya Tira otra vez Y otra vez, si te la llevas Y estás tirando a tres veces más De los que estás golpeando ahí Y hasta salen todos seguiditos Así a lo primero Hay mucho que tiene que escapar Mejor de mi discípulo Ya está bien caliente Este abrazo todavía sigue Ya me dolió el juez Ya me dolió el juez Sabes mucho menos Y ahora no está el juez Y ahora no está el juez Pues me vuelvo la más fácil Es que bueno, soy novato No hay chance Pero, ¿de qué dejas de ser novato y ya cambió todo? Pues lo compro luego. Ya sirve fácil. ¿Qué es aquí? ¿Fortuna? Ya está bien, Fado. Enter Star Wars otra vez. ¡Ándale aquí! Ok. Ok, vamos matando monitos. Están los hamburguesitos. Cuando marques a uno, tírale el poder y no lo saques de la pantalla mientras matas a otro. Así matas vos al mismo tiempo. Es que marcas a uno y después le tiras, entonces en cuanto llegue al poder, pues ya lo mataste. Ah, ¿le puedo seguir estando a otro? Sí, o sea, marca a uno, se tira el poder y ya vete a otro, vete a otro, o sea, desolvídate. Ese sí ya está muerto. Ahora, ¿cómo quedó una montaña? Sí. Es que le tiras el poder y le estás tirando rayos láser, entonces le estás quitando el mono a tu poder y el poder ya se va para allá. Entonces aprovecha que un poder se va para acá y tú tiras otro rayo por acá y le matas dos. No me entiendo. Pues espérame. Ya, aquí disparó otro. Ya, ya dispara los de allá atrás mientras acá están matando a este, ¿entiendes? Para que no estén tirándole todo a un arsenal a un mismo mono si con uno tiene. ¿Qué dijo que fue la bomba aquí? En la base. ¿Qué? 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 No hay liberté. No hayas опять Usi. Tiene residencia ni FUSI enemy. Noke! Como grillo más grave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí. Ya ves como 5000 GB ahí de puro computador. Próximo. Ah, qué bueno. No se fue. Estaba hablando de su nave y ya se fue. Ah, qué pobrecito. Ay, oye, está muy difícil esto. Ay, no tengo bombas. ¿Qué nadie me dijo shelter rocks ni nada? Qué bueno. Todos están muertos. ¿Me queda Falco? Bueno. Ay, Dios mío. Ay. Esto me recuerda a que se la he hecho. Eso es lo que salió para shelter. No estaba bueno. Ah, qué bueno. No tengo que tomar más. No tengo que tomar más. No tengo que tomar más. ¡Ah, caras y listo! ¡Ah! No hagas leche, cuy... ¡Quítate, grado! ¡Ay, en your party! ¡Eso es tu compañero, güey! No tenían láseres... No, pues no... ¡Ah, sí, sí lo pensaste! Pues gastaste... malgastaste la bomba ¡Ay, chef! ¡Fuck! ¿Van a salir de la lava un montón de aguas? Un montón de animalas, ¿sabes? Ah, no, ahí no es... Ahí vienen muchos, mira... Ahí es donde salen muchos de abajo, ¿ah, güey? Ahí es donde salen muchos de abajo, ¿ah, güey? Ahí están... Ahí ya estoy con mi personaje super ferido... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué lees pestañe? Esa es la huella, la huella Que va a dar o lo te llenaste Yeah, yeah Ay, pero yo le pido así normal Si hace lo que te digo Si, no lo sabe Lo de los rayos lo hace Si, pero agarra el ritmo y vas a presionar menos veces y vas a sacar los rayos seguiditos Osea eso ya es técnico, eso ya no es rudo ¿Entiendes? ¡Rudo, los rudos, los rudos! Los rudos ¿Te acuerdas? El rudo que nos dio un cuarto Que me trae Esos rudos Ay, este cuate se ve No, le decían el luchador Ok Está bien padre ese rumen No sé cómo me gusta No sabes ni cuánta energía le falta Ah, porque no está pe... este... city? Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No sabes ni cuánta energía le falta Ah, porque no está pe... este... city Yeah, yeah Yeah, yeah Uy, se quitaste tu mira, ¿no? Si Ahí lo... Abbas, abbas Abbas, ahí viene Uuuu Abbas, esta Uuuu Yeah X Es... ¿Qué fue esto de luz? ¿Quiere algo? Claro... Abbas me quedo palco y no ¿Te preocupaste, Abbas? ¿Acerca de tu propia escondite? No sé, ahora no... No sé si 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 Ahí está Voy a Matar Tampoco Atasc slavery No sé si Troca No sé si You'll be a piece of cake, General. The forever train. Wow. Ah, esta bien chida esta las muna. Este mundo está muy bien. Mundo. Misión o mundo, pues, que te entiendes. Misión. Tú te lo vas a acabar. Aquí sí, aquí ya no funciona el truque que te digo, aquí sí, ya plézala como superfoteroides de Atari. No, 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 no. Checa la actuación que va a ser esta, eh. ¡Ahí! No, 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 no. De éxito. Una mancha de éxito. Ahí para no. ¡No! La verdad es que esta sonata bien padre. Tiene todo. Ya llegó Petty. Está listo para matarlo. Está listo para pegarle. No, ya está que ya tienes experiencia. Ya eres white experience. ¡Avalancha de éxitos! Oh. Como que no se falta un láser por hacer. Ahora hace otra avalancha de éxitos. Mira con el favor y te dan esto. Lo estoy pegando de la soledad. ¿Las white effort dices? Sí. Sí. Pues yo estoy checando mucho esto, pero no me había dado cuenta. Mira, ya se llenaron de energía, ¿sí viste? ¿Ellos? Sí. ¿Llenaron de gasolina el de este tanque? Sí. Es una bomba ahí. Tiene la, tiene la. Por allá, por allá. ¡Eso! todo lo destruyiste el cote que maneja el tren si tiene cara de que maneja el tren ahora tira el tanque de gasolina tira el tanque de gasolina ahora si ve por el tanque de gasolina espárrala 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 ahi esta no se me acaban que barbaro te has aprendido muy bien si pudo te haces lo mismo que yo uuuu 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 eee a los pasajeros tira el tanque de gasolina andale tira el tanque de gasolina tira el tanque de gasolina tira el tanque de gasolina por mi uuuu 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 Digo, haces tu video en los videos y sabes que pasa si no lo vas a cargar. ¿Se pone que fea el asunto? ¡Ahhh! ¡Sup! ¡Sup! ¿Qué vas a ver? ¡No viste lo que hace este cuarto! ¡Sup! 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 ¡No! 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 No se muere, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si te veas esta roja la barra esa, es lo dificil es una problema, ya le tienes a todo eso? si, tomalo me ayuda a Star Fox game over pad ay lindo, de esto, el chingelito que trae pues esta si la conoces no? si ya sabes que pasa ahi no? chingelada mira como le disparo a mi pobre cuidado no yo vi el ex nada ganas nada ganas nada ganas ¡No te llevas! Mira, esos rayos amarillos son de él. Si sabe, ¿no? Si... ¡El Rey! ¡Chienes, madre! ¡No le pego! Parece zanahoria. ¡No le pego, pues! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡Sí! Todo está bien hecho, o sea, los misiles se mueven como misiles. Claro, no entiendes. A ver, pues, ayúdame. Ah, estoy disfrutando. Ah, a ver. No hay idea. No le pego, que me hagas en el hombro. Yo le pego. Yo lo pego, que me hagas en el hombro. ¡Sí! 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 12,2 ¿Qué me estás tirando con eso? Ay, por el señor Puedes agarrar los entrenamientos No voy a... No les pegan No les pegan No les pegan Pero no los marca Aira No, no los marca Y me va a dar un buen trancaso aquí Son sonadores No me va a dar un buen trancaso Ay No, no los mató No, no los mató No, no los mató ¿Teen Cats? ¿Sabes qué es Teen Cats? No. Ah, maldito pues, muérete. ¿Por qué te hará tanto marcarlos? No sé. Solo aquí por talla, por favor. Ah, sí, te quedo así. Pero confías, ¿no? Sí. Lo destruyó la nave. Ah, qué barro. Estas escenas te parecen mucho a una de las que salían en Superfus. Era la segunda. Sí. Se llamaba Space Armadas. Y era igual a esta, si ibas en el espacio y salían naves así muchas de esas como esta. Parecen como barcos. Naves imperiales. Pero claro, puro polígono chapa y su textura. Pero en 3D. Sí. Sí. Es muy difícil esta, mamá. Depload, no. Sleepy no me dijo nada. Ese es el... I don't know. Que dijo de pena. Tengo a todos mis compañeros allí. ¿Esto es como eliminar también? Sí, estoy lleno. Ahí va a volver madre. ¡Ah! ¡Shit! ¡She's right behind me! ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? ¡Sí, sí! ¡Espantaculazo! ¡No sé qué! ¡Esa palabra está muy... ¡In el wood, claro! Oye, como que hay muchísimos de estos, ¿no? Pero todos te los hacen muy fáciles. Así que jugarlo está muy diferente a ver, ¿no? Ok ¡Ay, hay bien tan bonitos que disparan! ¡Ah, mí no! ¡Ah, me han gastado! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, me han gastado! ¡Ah, me han gastado! ¡Ah, me han gastado! ¡Aj! FIRE? FIRE? Ya no tengo fuerzas para sostener mi vida Ni para acabártelo No tengo fuerzas para generar más fuerza Voy en decaídas No tengo fuerzas Está bien ¡Suscríbete a mí! ¡Vamos! ¡Suscríbete a mí! Ahí viene el jefe ya. Luego con la super arma que traigo. Un rayo verde, muy ecologista. ¿Sabes qué? Que avienta misiles en proporción al arma que traes. Ah, ¿también sí? Sí, nos va a aventar poquito subito, vas a ver. Sí, es cierto. ¿Chicas? ¿Qué es este enemigo? Esta escena es muy parecida a la primera escena de Superman. Sí. O sea, el jefe y todas las escenas. ¡Shit! Estaba sin pro de estar. Me está ayudando mucho. Me pasa por un lado, ¿no? ¿Me quieres marear un rato? ¿Qué es eso? ¿Van a pegar? ¿Qué onda? Una bomba ahí. ¿Qué onda? No le hice nada. ¡Ah! ¡Ah, maldito múmulo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí si me dices como lo mato, no me guito ahí. No, pues si vas bien, tírala el núcleo cuando lo arrupan las tres bolas. Primero tuve las bolas. Pero rápido, si no se va a cerrar otra vez, ya no se va a volver a empezar. No, 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 no... Ay, tío, tío. Ay, qué cansado. Núcleo, rápido Núcleo, rápido Fue las pomas Núcleo, Núcleo ¿Puede que? Núcleo, Núcleo, se queda una vina oh como que ya hacemos si si no 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 que me hace un paro pasarlo fe si pero si quieres que ya no grabe o que que no estoy grabando que te van a enfadar ver tantas las herramientas que no no nada pasa la silla ay me saca de onda esta onda es que con la maravilla de arma que trae ok sabes que sería todo tan fácil no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, pal burra! Agarra las de estas, las que te dan Sí, pero no me va a decir Luego, ¿por qué no lo disparas? Esta es la tercera vez, querido O sea, si lo está disparando, pero no le pegue ¡Ah, qué maldito! Uy ¿Hace cuenta que me dijeron, vete ahí? ¡Ah, qué onda, me mataron! ¡Sí! ¿Le sigo o qué? ¡Ah, esto no lo soporto! Es inconcebible que te maten, mi familia Eres el amo y señor del Main Game Casi del Expert y todo esto, te matan acá ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, me los echéis sin marcarlos! ¡Mira esta rojita, está tremendo! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué es el 4 o Great Falls, eh? Sí Era la roja es como alguien Ah, era por 5 y por 3 y por 20 Eso va a ser muchos puntos Eso lo hace. ¿No estás cansado? Sí, ¿cuánto llevamos? Como en los cuatro, ¿no? ¿Se aguanta este video? Sí, la vida también, y la cámara. Y el Nintendo, todo aguanta. No te dejo. Ay, no sé cómo me gusta. Sí. Agarra todas las diestas que te de. ¿Y cómo se llama? No vas a joder. ¿Qué? En mi casa, no, pues el azulito, vaya adelante. No, pues sí, va el azulito. Blanco y negro ahí, todo lo hacen. Uy, lo imagino. Tírele a lo rojo. ¿Te imaginas ahí en mi casa? Todos iguales, ¿no? Tírele a lo menos gris. Hubiéramos hablado en grises, ¿no? Tírele al gris fuerte. Es para que lo entiendas. ¿Qué? No, que no te mate, pues, Benjamín. Eh, si no nos estás dejando matando. Lo que pasa es que están tremendos a veces. Ay, espere, ya, ya di, pues, ya rendí, wey. Curra retas de todos lados. ¿Y era cuánto monito? ¿Cuánto monito? Ya duró mucho este monstruo, a ver, ya. Ya se ve bien. Uy, acá hay algo de los caminos. Lots and all. Lots and all. Ah, ¿no hay frío lo justo das? Ah, este monstruo ya me está cansado, ¿no? Llevamos como media hora en este, mona. Aquí se la va a venir bien, mona. ¿Sí? Ahí era el botón, ¿verdad? Ahí era el botón, ¿verdad? Dale, bútale todo. Todo, todo, ¿verdad? ¡Pelas! Maldito, mona, del día uno. Y no lo veis a presumir, Pablo, que tú lo acabaste. En difícil. Él también me dijo, me dijo Pablo, me dijo, no, que me andaba diciendo que lo acabó. ¿Yo? Sí. La acabé de fácil. Sí, pero le vas a decir ahora que lo acabaste en difícil porque yo te ayudé. ¿Estamos en Expert también? No, estaba haciendo el camino de ti. Además me ayudaste con este mono. Tus mamás y dos monos desde el final y... Ay, ¿cómo? Ay, güey, ya me cansé. No, se aprendió, güey, no, loco. Siempre es en unos... Güey, es que no mataste a Star Wars, ya los mataste todos, ¿no? A Star Wars ya los maté. ¿Otra vez? ¿Qué onda? Ah, tiene nuevas naves. Ah, ¿qué? ¿No me había dado cuenta, eh? ¿Tiene nuevas naves? Ah, ¿tienen nuevas naves, tú? Ah, ¿qué detalle? Ah, ¿qué detalle? Ay, ¿qué detalle? Ay, güey, man. ¿Ves? No, no, sí. Esa... Chico, qué... Güey, tiene nuevas naves, qué onda. ¿No me la acabo? ¿No? No, qué detalle. Son nuevas, son más tremendas estas naves. Ah, ya me lo eché. Oye, pero qué onda, qué detalle. Naves nuevas. Mira. Mira. Ay, qué perro. Oye, fíjate los mohos que voy matando. Oh, qué pues. Ahora sí, ¿qué decías, Tromelgo? ¿Cómo se da vueltas? Es que tiene nuevas naves. Ya, se dio una vuelta en 360. Claro. ¿Entonces se van a dejar matar? Tienen naves como la mía, Aira, me están dando por atrás. No, tienen unas parecidas a las otras, pero son de otro color. ¿Ya checaste? Pero hacen cosas más tremendas. Mira, fíjate. I see you got any shield. ¿Ya viste? Ese mensaje nada más lo puedes ver cuando los matas una vez y te vuelven a salir otra vez. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Era tu comaviento de hacer este coca? Ah, ya estuvo bueno que viste detrás. Tal vez que viste detrás. No, ya estuvo bueno. Dos vs. Ah, sí que más. Esco. No, no. También difícil este puerco. Oye, están los detalles de las de los amigos. Mira, ese puerco que viene atrás. Oye. Ah, qué onda. Ahora, sé que yo soy el zorro, eh, viene atrás de mí. Y estoy todavía sorprendido porque tiene una rueda. Tienen nuevas naves y los diálogos son nuevos. Ya, ya, peor de nuevo. Usan su boost y todas las cosas. Usaba su boost. Ya ni modo que traigan nuevas naves otra vez. No, yo no peor de nuevo. Oye, no me había dado cuenta de esto si no fuera por ti, la verdad. Si. Es que hiciste una ruta de tal manera que los mataste y llegaste aquí otra vez donde los otros encontraron. Si. Y yo antes de que llegaras aquí ya estaba pensando y dije ¿qué va a pasar? Es que Diego ahorita si ya los mató. Ay, maté a Fallo, ¿cómo ves? Está bien. Las tienen doradas, ¿verdad? Si. Mira, están bien chidas. Pues no, ni chance de verlo dar me dan. Ay, ahora viene atrás este. ¿Qué falta? Falta Star Wolf, ¿no? Star Wolf o Wolf? Falta Wolf. ¿Star Wolf se llama? No, se llama todo el equipo. Como estuvo Star Fox se llama todo el equipo. Pero tú te llamas Fox, no te llamas Star Fox. Ah, bueno pues. Falta Fox. A ver. ¿Fox? Falta Wolf. A ver, falta uno ya. Jajaja. Jajaja. Ahorita lo vas a acabar cuando hagas esto. Jajaja. 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 Falta uno. Jajaja. 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 Oye anda tirándole su lasercito, ¿sabes? Claro, no los lo deja montar. Jajaja. ¿Qué crees? Jajaja. ¿Qué crees? ¿Que ya se iba a dejar montar o qué? Jajaja. Vámonos a lo visto. Ya no me voy en la orilla. ¿Te das cuenta que estoy contra ti? Tremendísimo. No, pues estos se mueven muy mecánicamente, eh. Me parece que... Pero, pues, me está dando pelea el maldito. Jajaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se mueven mecánicamente, estás dando pelea. Ay, no me digas que es mejor que yo, no más porque me cae. No, yo no estoy diciendo que... Ya, ya, hombre, ya. Mira, psss. Mira, yo soy el cazado aquí. No te dejes. Mira, bien atrás de ese lado. No te dejes, no. Ah, maldito. Mira, Sleepy, no más. Pepe y Falco ya. A Falco ya me lo despaché. Mira, no se dejen. Vamos aquí dando vueltas, hermano. Ese es... Es Wolf, eh. Mira, vueltas en 360. Vueltas en 360. ¿Está bien? Está mal. Es un tremendo, me salió muy difícil. Ok, voy... Voy detrás. Ay, no me voy a ganar. Eso sí. Yo tengo mucha práctica contigo como para que me vean... Youtube, pero es mejor. Mira, amigo. Andando vueltas como borrachitos ahí. Pela. No, güey. Ya, me lo despaché, güey. Pues me di cuenta de un detalle que no me había dado cuenta. Los matos que van a salir. Y hasta los diálogos son nuevos. Dicen, ah, ya veo que traen nuevas naves. Vamos por Androids. Ah, pues aquí quise no sé dónde para dónde irme. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Falta que sea el último de aullida. Ay, no. Es que, pues bueno, ya estaba, pobrecito. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Que nada más que lleve. La parte difícil la veo, ¿no? Son dos partes. Checa la luz, ¿cómo sabes? Sí. Una vida, él creó una vida. Ah, no. Está muy feo ese monó. Sí, claro. Mira las rayas bonitos. ¿Ayos bonitos? Si ¿Cuáles hayas bonitos? Pues esos Tienes hayas bonitos Ahorita que lo mates tiras una bomba feliz ¿Una bomba de sabor? Ah, maldita mano No le pego, mano Tirale sus ojitos Very, very fantastic ¿Cómo vas a onda? A su manita Ya, le di en su manita Ah, ya se vio una explosión muy bonita Tira las rayas bonitas Tira las rayas bonitas Que horrible Chiii Fuck Ahí estás saboreándote Fui el postre del día, güey Ah, que diablos Doy el freno y... Ah, no, ese no es el freno, ¿no? Ah, solo no te comés nada más rápido Ay, Dios mío Se me hizo muy rápido que te comí, eh Ah, no me hizo nada Ahora sí, este es el freno Ahora sí, este es el freno Fuera el freno Ya pelaste Ya Chiii 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 Pues no, fíjate Ah, no Ahora sí, ella pela Ah, no es el freno Yo muero hasta que me da un trancaso ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Por qué le estás haciendo así? ¿Te fijaste? Eh Lo hacía así, lo hacía como lo hacía Yo creo que tuve un tiro a la bomba, eh No, pero ahorita no Ahorita no le va a hacer nada No le va a hacer nada, fíjate No le va a hacer nada, fíjate No me hizo nada como nosotros ¿Ves? Ah, sí, cierto No, no te da ni chance De volverla Oh, qué la canción pues Oye, le hizo bien cura, ¿no? Eh ¿Qué? viste pues contigo estoy viendo muchas cosas que no había visto como de todo sus animaciones ve muchas cosas muchos textos ah, muchos textos ¿Eres al muerto o qué? ah, ya si me comió ah, no ya no, ya como que vas a salir muy nazcada ahí voy a salir muy digestivo de ahí ¿ya hay más de lo quieres? y le dispara antes de que maticue y ya se hace animación pues fíjate sabe, la otra vez lo mataste cuando estaba maticando y salió la animación tira la bomba ahí ¿ya lo tiro ya? ah, no, espérate, no, no, no tú me dices, eh ah, no, no, no yo no me quito ah, no, no pues ya sabes tú ahí, la movida, eh a ver si todavía va muy bien ah, no me dejó dar la vuelta ya, pelazo es que rápido carga todo pues quiero tener el acer, dime la, dime la ruta más chida, ¿no? ahí saca la de la revista ay ya, ya lo voy a acabar ya, ya lo voy a acabar a ver déjame de sentir muy bien, entonces pues este puero guillito dímela, dime, dime ah, ¿ya te digo? me voy diciendo a la derecha, etc, etc no, no este a ver pues derecha a la derecha que ve no, 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 izquierdo ok derecha derecha jaja izquierda mira la luz derecha ah, no, no, izquierda, izquierda wow y puras derechas si dices si ligas en tu láser cuando tienes láser te ponen un editamiento ojo de tu sala, ¿ves? si como si fuera una satelesaoboda acuatizadores no, pues así que buena onda así de la vida no está así ¿qué onda? con el plasma ¿qué es plasma no? es el hiperláser chingis hingida hingida hi hingida hingida hingida